Fuerte Lox, hogar de más de 5 millones de Cangreburgers. ¡Qué malvado genio creador! ¿O si hará infiltrarse en este fuerte fortificado? ¿Y huir con su tesoro? ¡Soy yo, el Alca Cosa! ¡Hago lo que haces! ¡No puedes hacer eso! ¡Está prohibido! ¡Obsérvame! ¡Mérate a sentir mi ira, villano tonto! ¡Aaah! 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 ¡Puede que hayas ganado las Cangreburgers, pero el combate continúa! ¡Siren o man! ¡Y Chico Percebe! ¡Unidos! ¡Sí! ¡Qué bueno! Bueno, Chico, le mostraste al mundo que aunque nuestros pasos sean más lentos, aún nos queda un poco de acción en estos viejos héroes o huesos. Bueno, en algunos de ellos.